En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señora y Madre nuestra María, la Inmaculada Concepción, te suplicamos que intercedas por nosotros, ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima, para que nos dé fervor y corazón dispuesto a las inspiraciones y gracias del Espíritu Santo. Todo por los méritos de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En su nombre, por la acción del Espíritu Santo, y por tu entrega y oración. Amén. Primera lectura Señor Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu callado, al rebaño de tu heredad, que vive solitario entre malezas y matorrales silvestres. Pastarán en Bazán y en Galahad, como en los días de antaño, como cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios. ¿Qué Dios hay como tú que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? No mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso. Volverás a compadecerte de nosotros, aplastarás con tus pies nuestras iniquidades, arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos. Serás fiel en Jacob y compasivo con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos, Señor Dios nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 102 El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de tus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor no estará siempre enojado, ni durará para siempre su rencor. No nos trata como merece nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 15 versículos 1 al 3 y 11 al 32 En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo. Por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, Este recibe a pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó toda su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y dijo, ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados, Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó, Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó, Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso, Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario haber fiesta y regocijarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comúnmente hemos escuchado esta parábola del hijo pródigo haciendo énfasis en este hijo menor que se ha ido de su padre, que ha gastado todos sus bienes y que se arrepiente y vuelve al padre. Este es el mensaje central de esta parábola que está dentro de las tres parábolas de la misericordia. La parábola de la oveja perdida, la parábola del dracma que se ha perdido y la mujer lo encuentra y esta parábola del padre misericordioso con sus hijos o con su hijo menor. Entonces en este evangelio vamos a reflexionar un poco en la vida del hermano mayor, aquel hermano mayor que estaba a las afueras trabajando en los campos. Este hermano mayor, pesar de que está a las afueras, regresa a la casa, no entra y se da cuenta que hay fiesta, que están celebrando algo, inmediatamente hace la pregunta y se escandaliza por lo que el padre está haciendo. Recordemos que el contexto de este evangelio está Jesús hablándole a los escribas y a los fariseos que están criticando el modo de actuar del mismo Jesús. Jesús está hablando y cenando con pecadores, con gentiles, con aquellos que aparentemente no tenían oportunidad de salvación. Entonces este hijo mayor hace referencia a aquellos escribas y fariseos del tiempo de Jesús que se negaban a practicar la misericordia con los pecadores, con los gentiles, con los de otros pueblos. Jesús vino a practicar la misericordia con todos y entonces lamentablemente estos escribas y fariseos están referenciados en este hijo mayor que no quiere entrar a la casa del padre, que no quiere compartir los bienes de la misericordia del padre a pesar de que tiene los bienes en su propia casa, no se hace merecedor de esos bienes, no se apropia de esos bienes. Le dice el padre, todo lo mío es tuyo y siempre lo has tenido, haciendo referencia a que no nos apropiamos de la conversión. Tenemos herramientas dentro de la misma iglesia, pero no somos capaces de tomar en sí aquellos mandatos que Dios nos ha regalado a través de la misma iglesia para poder llevar un camino de conversión más profundo, más radical. Incluso cerrándonos a ello, también le cerramos la oportunidad a los demás de que se acerquen y entonces frente a eso nos presentamos como jueces, imponiendo leyes, normas, criterios, a tal punto que vamos a alejar a aquellos por los cuales Dios ha entregado su vida. Este hijo mayor se negó a una conversión profunda. Este hijo mayor se negó a entrar en la casa. A pesar de que estaba en los terrenos, estaba alejado. El padre le invita a entrar en la casa y podríamos decir que es la casa del amor, la casa de la misericordia, la casa de la felicidad y del gozo, porque estaban cantando y estaban disfrutando del regreso de este hijo menor. Entonces, que Dios a nosotros nos libre de esa actitud farisaica, de no apropiarnos del mensaje de la salvación, de estar pero no estar. Cada vez que nos encontramos con Jesús, nuestro corazón se hace más grande y se abre al amor, se abre a la misericordia. Nuestros sentimientos son como los sentimientos de este padre, que ante el más pecador, más terrible, más alejado, se acerca, lo reviste de grandeza, le da la seguridad de sí mismo, lo afirma. Esa es la actitud de muchos de nosotros para poder atraer a personas hacia Dios, para poder atraer almas a la mies, que es la misma iglesia. Entonces, cualquier actitud de misericordia, cualquier actitud de amor, puede atraer a muchas personas que quizás no conocen de la misericordia de Dios. Pero para poder hacerlo, hay que empezar con la conversión personal. No podemos vivir de la apariencia y sabemos que Dios, Jesucristo, les reclamó bastante a los escribas y a los fariseos. Salgan de la apariencia, porque sus corazones son como sepulcros blanqueados. Que Dios nos libre de estas realidades y podamos entrar, configurarnos cada vez más con los sentimientos del Padre misericordioso. Oremos. Dios mío, limpia mi corazón, para que hoy día haga tu voluntad y esté contigo. Amén. Convierte este encuentro con la Palabra de Dios en un momento de oración, reflexión y vida. Suscríbete y activa las notificaciones para recibir diariamente este contenido. Que Dios te bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.